Bienvenido a nuestro canal. Amor y respeto para todos ustedes. Si te gusta mi video, no olvides darle al botón me gusta. Sila Turkoglui, acerca de Jalil Ibrahim Jehan, una de las noticias más hermosas y verdaderas. Para ser notificado al instante, suscribirse a permitir notificaciones, no lo olvides. Después de Sila, comenzaron a llegar mensajes secretos de Jalil. Los detalles están en mis noticias. Nos acostumbramos a las publicaciones en las redes sociales que contenían mensajes secretos sobre la vida y el amor de Zlatur Koglu. Cada una de sus publicaciones está cargada de significado, cargado de amor, cargado de emociones. Un ángel de hermoso rostro que no puede explicar directamente su amor y experiencias, trata de explicárnoslo a los fanáticos con palabras e imágenes. Y el siguiente es Jalil Ibrahim Jehan. En estos días, lamentablemente, hay personas que reaccionan mucho a Jalil por sus publicaciones en las redes sociales. Pero traté de explicarte la razón de su compartir, y algunas de las cosas que tenía que hacer. Hay reglas indispensables en la industria en serie. El amor por la serie y la cálida relación entre los socios, las poses sinceras son obligatorias. Porque así es como mantienen a la audiencia viva y siguiendo. Eso sí, para los que no ven la serie, y no les gusta la pareja de Jalil, esta sinceridad les parece antipática. Pero aconsejo a todos los fanáticos que aman a Jalil que no se enojen con él. Jalil es un actor muy magistral y devoto. Y tiene que hacer su trabajo. Vayamos a mis noticias reales. ¿Has notado los tweets recientes de Jalil Ibrahim Jehan? Jalil, como Sila, trata de explicarnos sus sentimientos. Y le gustaban las palabras. Paciencia, muy pronto dirás, arregló todo de una manera que nunca podría haber imaginado. Gracias a él. Y otro como, sucederán cosas buenas. Porque tenemos buenas oraciones. Y uno más, cuando te tratan inmerecidamente, no lo olvides. Esa persona no muere sin darse cuenta de lo que vales. Porque Dios es justo. Y otra palabra. Alá ha escondido una recompensa al final de cada prueba. Aquí he recopilado y recopilado estas palabras para ti. Espero que te haya ayudado a comprender el estado emocional de Jalil Ibrahim Jehan. Jalil no está contento con su vida en estos días. Insatisfechos con sus vidas. Él es paciente. Está tratando de aguantar. Y reza para que lleguen buenos días al final de estos días. Puedes entenderlos por las palabras. Todos ellos llenos de esperanza pero también llenos de dolor. Creo que todos los que conocen a Jalil saben que no compartió estas palabras por nada. Quieren que lleguen estos buenos días para Jalil y Sila, como todos los demás. Esperemos y oremos. Que se reúnan los bellos amantes del Silal. Ser feliz. Porque sus hermosos corazones merecen felicidad. Gracias por ver mi video. Esperando por tus comentarios. Nos vemos en mi próximo video. Para soporte, para suscribirse y para recibir noticias de nuevos videos. Activar las notificaciones. Recordar. Cuídate. Mantenerse sano. Quédate con amor. Adiós.